¡Ey! ¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? ¡A la verga! Amigos, ¿cómo estamos? ¿Bien o mal? ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho que no grababa así como tal Ya extrañaban todo, ya extrañaban la bandera de México El póster inmortal de los Avengers Mi consolador personal La letra A, este... Hace un chingo de tiempo que no los veía Estoy feliz Estoy feliz Oye amigos, ¿cómo se encuentran? Vamos a platicar, vamos así a dialogar, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo no sé Ustedes cuando eran niños, ¿cuál era su vicio? ¿Los hot wheels? ¿Los tazos? ¿Rayuela con cartas? Amigos, yo jamás tuve este vicio Pero me hubiera encantado tenerlo Estoy hablando, por supuesto, de los trompos ¿Vas? ¿También otro? ¿Vas tú? No, yo voy, nomás los tíos No, no, te aguantas ¿Cómo, cómo? ¡Está en Falco! ¡Está en Falco! ¡Oh! 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 ¿Tú alguna vez tuviste trompos? Y yo dije Obviamente, mi respuesta fue No Por lo que Me empezó a cuestionar Y llegado en la noche Me puse a pensar En lo que ella me dijo Me dijo Oye, ¿vueles feo? Busqué en YouTube Así que amigos Lo que hice Fue buscar trucos con trompos Porque verdaderamente Yo jamás tuve este vicio De los trompos Así que Me siento muy extraño Comentando Tutoriales De trompos Miren Ustedes podrán decir Ey, tus tutoriales Están bien pendejos Pero vean este Como pueden ver Hay que estar preparados Hay que tener una preparación No solo física Sino también académica Este hombre por lo menos Tiene dos doctorados Veanlo Amigos, pero aquí no acaba La grandísima historia Del hombre de corbata amarilla Conociendo tu trompo Conociendo tu trompo Un arillo Y una estrellita Y volvemos a colocar La tapa en su lugar Hasta que escuches Un click ¡Lámete! ¿Y esto qué? Esto es lo que nos venías A enseñar hoy Pues la verdad Pues la verdad No, amigos Me encontré Con este hermoso canal Trompos Cometa Trompos Cometa Voy a por ti Voy a ganar En sucs Entonces me metí al canal Y resulta Que este canal De trompos Cometa Tiene su propio anime Ay no manches Tengo un montón de hambre Tengo ganas de ir a comer Ups Ay no manches Tengo un montón de hambre Se supone que no debo De ver a la cámara Deja reviso Si tengo dinero Para ir por unos tacos Ups ¿Quién será a esta hora? Bueno Bueno ¿Qué onda Freddy? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú qué tal? ¿No quieres perder unos tacos En un boomerang? ¡Ey! 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 Error de continuidad Número 1 Amigos Por tan genial que sea La trama de Trompos Cometa Batalla por los tacos Todo anime debe tener Giros argumentales Y fallas en la trama Como pueden ver En la escena 1 Este tipo Mientras contesta Lanza su trompo Porque claro Todos cuando contestamos El celular Lanzamos trompos Y cuando contesta Está lanzando otro trompo Amigos Por genial Por tan genial Que sea la animación La dirección El arte El sonido El doblaje De trompos Cometa Batalla por los tacos Debe tener Errores de continuidad Unos tacos En boomerang Va me parece muy bien ¿Si? Se la comes Este tipo está enojado Por alguna razón Yo creo que es porque No quiere invitar Los tacos Pero si le mencionan Que vamos a fletarnos Unos picotazos Con mi trompo cobra Ahí va a aceptar Estoy seguro Oye tengo como 40 años Se supone que tengo Que estar trabajando Para alimentar a mi familia ¿Qué quieres? Oye vamos a jugar trompos Va Estás de suerte compaille Estás de suerte compaille Es como cuando tu profesor Quiere utilizar palabras chavas Para tratar de encajar contigo Oye compaille Como Es el de doble Como doble De doble Todo o nada Memes Los tres amigos Se reúnen de vuelta Y aprecien Su camisa Su playera Perdón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Soy un campeón Trompos Cometa Todos tienen la misma playera Con diferente color Pero Ey 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 Si este video llega a 30 likes Compro una Playera de estas Y la sorteo Se los juro que la sorteo Entre todos A la verga Y oh Oh no Oh no Nuestro amigo de playera roja se le acaba de dejar el trompo Pero aún queda dos dignos rivales No que Ahora entre Alejandro y yo a ver El que pierdo Esa es su bronca de ustedes Yo ya les gané Va a ser el torneo Yo voy chicos de Playera Azul Porque se llama Igual que yo Lo apoyo en todo esto Les juro que no he terminado de ver El video Estamos dejando lavando trastes al pobre Ya ves Ah los trastes Si es cierto Nos vemos Los tacos Ey Y luego tú Vámonos Sigámoslo No Síguelo Ay Bueno Pues ya tendré que pagar los tacos Primer episodio de trompos cometa batalla por los tacos Creo que este ha sido un video excepcional Pero amigos Este anime cuenta de tres ovas Vamos a analizar la segunda Se llama tablero de combate Like si te gustan los trompos Yo soy campeón de trompo A mi me gustan los trompos No te creo Si me gustan los trompos Like si te guasta la cobra Comentario si te gusta el diamante ¿Escuchan eso? Creo que el sonido proviene de allá Vamos a ver Vamos El presupuesto ha aumentado considerablemente Este tipo está buscando creo que drogas No sé Muchachos ya lo encontré Ya lo encontré ¿Qué es esto? Como pueden ver Acaba de encontrar un trozo de cartón mal recortado Y lo primero que dice al agarrarlo es ¡Ay! Al parecer lo que encontró fue un tablero de combate Lo suficientemente poderoso como para hacer combates con él Nos reto un combate Venga Acepto el reto Pero el que gane Se queda con todos sus trompos ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabemos quién es el villano de la historia Y como siempre pues el trompo en la cintura ¿Cómo no? A continuación como nos están introduciendo a un juego ficticio En un universo imaginario Nos están explicando las reglas del tablero de combate Nos están presentando a tres nuevos personas El primer episodio era como el capítulo piloto Ignórenlo En realidad los tacos jamás existieron Ahora nos presentan a Iván, Gus y a Jordi el niño polla Como pueden ver el marcador va a 340 Iván 410 Gustavo Y 110 Jordi el niño polla Para alguna que haya razón Este de azul se pone a bailar algo que no sé que sea Ahora acuérdense del chico de azul Acuérdense del chico de azul Porque el chico de azul va a aparecer en el siguiente episodio El episodio 3 se llama La llegada de Destructor Y amigos No están preparados para lo que va a venir Les juro que este es el momento más épico de toda la historia del mundo Hola mi amor ¿Cómo estás? Lo están viendo bien Dejen al lado su actuación increíble Hola mi amor ¿Cómo estás? Vean su cabello ¿Saben lo que hace aquí? La gente se suele poner ciertas cosas En el cabello, líneas, la del serre de Dios Pero él se hizo un trompo en el pelo ¿Qué onda Iván? Te andaba esperando ¿Cómo estás? Bien compadre Bien bien aquí estaba hablando con mi novia ¿Y para qué me hablas con tanta urgencia? Como pueden ver la moda está subiendo Ahora ya no tiene un trompo en la cintura Ahora tiene dos Es que acabo de inventar un super truco Que vas a flipar ¿Cuál es ese super truco en el que voy a flipar? Te vas a quedar con la boca abierta A ver hazlo Claro que sí ¿Vaya escuchas eso? Sí Como pueden ver está cayendo un meteorito Y las únicas personas que pueden salvar a la tierra de este meteorito Es nuestro amigo Oye es un trompo nuevo ¡Dámelo es mío! ¡Yo lo vi! Vamos a hacer un reto El que gane se lo queda ¿Va? Me parece bien Voy por mis trompos Te teletransporta a su casa Mira su colección de trompos Tiene un estuche en forma de trompos para transportar su trompo ¡Ah mira! Mi super spider Me parece bien Me parece Me parece Tengo llegando con mi coleccionador Ahora sí Pero te recuerdo que le digas a todos sus amigos Que le den like A nuestros videos Y nos digan sugerencias De qué es lo que quieren Qué es lo que les gustaría ver en Cometa TV A ver como pueden ver Me pidieron Nos pidieron Que comentáramos Qué es lo que nos gustaría ver en el siguiente episodio De trompos Cometa Pelea por los tacos ¡Marcelo! ¡No! ¡Marcelo es fan de trompos Cometa! Tan chido los trompos Que se puso Gus en la cabeza Y el truco que inventó Sí es cierto Jamás inventó el truco Bueno jamás lo enseñó Así que vamos a poner algo Muy buenas tardes Soy un pequeño niño De México Quisiera un episodio Donde Gus Se transforme En Super Sayatrompo Y con su enorme cabello rubio Logre desaparecer A sus rivales Y con su enorme cabello Y con su enorme cabello Y con su enorme cabello Gracias por ver el video.